Amén, amados hermanos, buenas tardes. El día de hoy les traigo la lectura bíblica en el libro de Salmos capítulo 47. Dios, el Rey de toda la tierra. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová, con sonido de trompeta. Cantab a Dios, cantab, cantab a nuestro Rey, cantab, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantab con inteligencia, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abrán, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Amén.